Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré dos formas para decorar y reutilizar lata de conserva, así que comencemos. Para esta idea vamos a necesitar una lata de conserva como esta, bien limpia y seca. A continuación necesitaremos disminuir o quitar el filo de nuestra lata, así que para ello con un alicate de punta plana comenzaré aplastando uniformemente el filo de nuestra lata, tratando de que quede lo más lisa posible. Lo vamos a aplastar lo más que podamos sin ejercer tanta presión para no dañar la superficie externa de nuestra lata. Una vez hecho esto, protegeremos y cubriremos nuestra área o mesa de trabajo con plástico. Seguido con pintura en aerosol en color rosado, pintaré el interior de la lata y le daré una o dos capas dejando secar muy bien entre capa y capa. Ahora le daré una mano de pintura acrílica Chalky Finish de Coat Americana en color blanco y en acabado mate. Luego con una esponja aplicaré la pintura a toquecitos y dependiendo de la cobertura de la pintura aplicaré una o dos capas dejando secar muy bien entre capa y capa. A continuación necesitaremos un trocito de plástico transparente y pintura acrílica de varios colores. Yo utilizaré el pack económico de Coat Americana en 24 colores. Con un pincel húmedo con agua aplicaré pintura en el plástico tratando de simular una mancha sin ninguna forma en específico. Luego con cuidado tomaré el plástico y lo colocaré en cualquier lado de la superficie de nuestra lata. Luego frotaré el plástico para que la pintura se adhiera mejor a la lata. Al quitar el plástico me quedará una especie de mancha de pintura tipo acuarela. Ahora repetiré el proceso con todos los colores que deseamos agregarle a la lata, intercalando los colores y las manchas sin ningún patrón en específico. Tampoco me preocupo de tener cuidado como van a quedar las manchas ya que ese es el objetivo de este diseño. Yo utilizaré colores bastante claros como el rojo, azul, verde, amarillo y naranja. Pero como siempre digo, esto queda a gusto de cada quien. En este punto podemos dejar nuestra lata así porque por sí sola ya se ve bastante bonita. Pero quiero agregarle una pequeña frase. Así que para ello con un rotulador o marcador permanente en color negro le escribiré algo que dice así. Diseña una vida que ames. Listo un perfecto y precioso contenedor para el artista que llevamos dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta idea vamos a necesitar otra lata de conserva como esta, bien limpia y seca. A continuación necesitaremos también disminuir o quitar el filo de nuestra lata. Así que para ello con un alicate de punta plana comenzaré aplastando uniformemente el filo de la lata. Ahora vamos a hacer la tapadera y para el siguiente paso trazaremos dos círculos del diámetro de nuestra lata. Luego recortaremos los dos círculos y a uno de ellos le disminuiremos un centímetro para que quede más pequeño que el otro círculo. Aplicaré pegamento blanco y pegaré ambos círculos. Para el pomo o el agarradero le pegaré un tapón plástico en el centro con un poquito de silicón caliente. Ahora vamos a rasgar con los deditos muchos trocitos de papel. Yo estoy usando unos que vienen envueltos en los paquetes de correo y los guardo siempre para este tipo de trabajos. Cuando ya tengamos la suficiente cantidad de papelitos procedemos a hacer carta pesta. La cual consiste en aplicar cola blanca diluida en un poquito de agua sobre el objeto a cubrir. Luego pegaré los papelitos poco a poco con paciencia y mucho cuidado sobre nuestra tapadera. Hasta cubrirla por completo aplicando más pegamento en los lugares que este lo requiera. Le daré una o dos capas de carta pesta por el interior y el exterior de la tapadera. Dejando secar muy bien entre capa y capa. Una vez hecho esto lo dejaremos secar por 24 horas más o menos. Ya seco tendremos una tapadera dura y resistente. Y a continuación le daremos una capa base con pintura acrílica en color blanco en acabado mate de decoar americana chalky finish. En lo que se seca la tapadera vamos a la decoración de nuestra latita. A continuación le daré una mano de pintura acrílica chalky finish de coar americana en color blanco y en acabado mate. Con una esponja aplicaré la pintura a toquecitos y dependiendo de la cobertura de la pintura aplicaré una o dos capas dejando secar muy bien entre capa y capa. Ahora necesitaremos servilletas de varios colores y estampados preferiblemente. Seguido armaré grupos de cuatro servilletas y cortaré unas tiritas más o menos de 3 centímetros de ancho por el largo de la servilleta. Luego cortaré cuadritos medianos y repetiré el proceso hasta tener la cantidad de cuadritos deseada. Para pegar los trocitos de servilleta utilizaré el pegamento decoupage en acabado brillante de decoar. Aplicaré una capa gruesa de pegamento para decoupage por toda la superficie de la lata y comenzaré a pegar poco a poco los cuadritos de la servilleta simulando un falso patchwork. Como ya saben es artesanía textil muy antigua con el fin de unir parches de diferentes telas formando una tela de mayor tamaño que se puede utilizar para hacer prendas de vestir, bolsos, estuches, una colcha, un delantal, decorar nuestras latas y cubrir objetos, tapices, broches, colgantes, entre otras cosas. Este estilo o arte de trocitos de tela ya saben que me recuerda a Sally un personaje principal del extraño mundo de Jack. Este mismo estilo de decoración lo utilizamos para una botella de vidrio y si aún no lo han visto les dejaré un enlace en la cajita de información o una tarjetilla en la esquina superior derecha de su pantalla. Una vez hecho esto uniré todos los parches simulando unas costuras las cuales trazaré en forma de X con un marcador o rotulador permanente en color negro. Esta vez opté por las costuras tipo caricatura y entre más irregulares queden se verá mucho mejor el trabajo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte de nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés, entonces ahí ya puedes encontrarme como Scally Dama Dragón. También te invito a suscribirte a mi canal de dibujos Scally Dragón Pinta. Una vez hecho esto termina de la decoración pegando una tirita larga de cristales en color dorado en la parte inferior o en la base de la lata. Seguido repetiremos el proceso con la tapadera. Aplicaré una capa gruesa de pegamento para decoupage por toda la superficie de la tapadera y comenzaré a pegar poco a poco los cuadritos o los retazos de servilleta simulando un falso patchwork. También siempre me aseguraré de aplicar una capa gruesa de pegamento para decoupage sobre todos los trocitos de servilleta. De esta forma le daré un brillo y protegeré todo el trabajo. Lo dejaremos secar muy bien y haré una falsa costura con marcador o rotulador permanente en color negro. Decoraré el pomo y el contorno de la tapadera con una tira larga de cristales en color dorado. Todo esto lo pegaré con silicón caliente o pegamento de contacto. Terminaré la decoración con unas pequeñas flores. Y listo, hemos terminado un contenedor bonito y peculiar para guardar todo lo que deseemos o simplemente para regalar algo en él. Hasta aquí las manualidades de hoy, esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Bye.